Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas del canal de YouTube. Soy Brico Biorgio, bienvenidos a otro capítulo de Taller de Cerámica y hoy vamos a seguir viendo las pruebas de esmalte que metimos últimas el otro día. Y estoy muy sorprendido porque... Vamos a ver, yo aquí tengo ya las piezas preparadas, no he querido ver nada, pero sí que he descubierto algunas porque de pronto se me ha dado la vuelta y he dicho ¡Qué cosa más rara! Porque, a ver, os cuento. Yo aquí tengo la base de arcilla blanca que hicimos el otro día y la voy a descubrir, la voy a poner toda ahí para que veamos las diferencias tan grandes que estoy encontrando entre unas muestras y otras. Y aquí solamente se me ocurre que puedan haber pasado dos cosas porque yo pierdo el control a veces de lo que sucede en el horno también ya que hay otra persona que se encarga de cargarlo, ¿no? Entonces, bueno, en estas primeras muestras, como veis aquí, los colores han sacado unos metalizados y una diferencia con... esta base y esta es exactamente la misma. Lo único que me puedo explicar yo que haya sucedido son dos cosas. O bien que se haya puesto la base de arcilla que vimos el otro día a temperatura de bizcocho y en esta ocasión se haya subido a los 1240 grados a los que solemos hornear o que los haya puesto las piezas en la placa de abajo del horno cerca de las resistencias y se haya incrementado la temperatura porque la diferencia es abismal. Mi idea con esta base era usar la misma base de arcilla pero esta vez volverla a repetir y darle una capita de esmalte por encima para ver las diferencias que nos da. Claro, fijaros ahí en las primeras dos líneas de color que tanto esta base aquí como esta otra están en las mismas proporciones pero la diferencia en cuanto a los resultados es abismal. Entonces, bueno, veo cosas muy bonitas igualmente. Me voy a enterar de lo que ha pasado a medida que voy analizando las muestras y voy a seguir viendo igualmente los resultados con vosotros porque realmente hay cosas muy interesantes. En la primera base tenemos estas cuatro muestras En la segunda línea de color tenemos... A ver, os voy a decir lo que lleva cada cosa Si es que es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo que... O sea, yo no he cambiado la base de hecho he cogido la misma y la he vuelto a aplicar Es que es rarísimo, rarísimo, rarísimo Pero mirad este por ejemplo, qué bonito Yo... La diferencia en cuanto a la porosidad de la pasta es mucha Y en cuanto al desarrollo del color también Y yo pensando No será... Es que es brutal la diferencia Me da unas cosas muy bonitas Este es muy bonito también Pero no me parece interesante analizarlo hoy así como vosotros Si yo no estoy seguro de lo que ha pasado aquí Os pongo las dos bases para que las comparéis Saquéis vuestras conclusiones y me digáis que puede haber pasado Para que veáis en cuanto al desarrollo de color Esta base de aquí es la misma que esta Están coloreadas en las mismas proporciones Pero lo único que puede haber variado es la cantidad de temperatura a la que se han cocido las piezas En principio las dos están a 1240 grados Lo único que se me ocurre es que esta vez hayan estado en la base del horno La verdad es que hay tan poca diferencia de unas muestras de color a otras Es que las placas se hayan puesto en la base del horno Y la otra vez hayan estado más altas Entonces han llegado a más temperatura Porque yo lo que esperaba encontrar precisamente en la segunda parte es que estuvieran supersaturadas y metalizadas que era lo que iba buscando Así es la cerámica, el arte de las pruebas Lo que os puedo decir es que esta muestra por ejemplo me parece que ha quedado preciosa Es muy interesante ver cómo pueden cambiar los resultados de la misma base también con otra temperatura Yo, viendo que tampoco hay tanta, tanta diferencia de una base a otra lo que voy a llevar a cabo es la realización del experimento que consistía en ponerle el esmalte a las que pueda Bueno amigos y amigas del canal de YouTube esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado el vídeo aunque yo estoy desconcertado analizaré mejor lo que ha pasado preguntaré a Eva a ver lo que ha hecho con estas piezas a qué temperatura las ha puesto y dónde las ha metido y os resolveré como os digo analizando los resultados lo único que se me ocurre es eso que se hayan cocido en la parte de abajo del horno y haya elevado más la temperatura que la primera vez que las metimos Esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo si os ha sido así darle un like suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau Gracias por ver el video.